Muy buenas noches, Palencia, y feliz fiestas de San Antolín. Felices fiestas a todos, felicidades a todos los palentinos y a todos los que están aquí para escuchar a una pareja estupenda. Pero me van a permitir que dé las gracias, en primer término, al Ayuntamiento de esta ciudad de Palencia, que también sabe acogernos a todos los que aquí venimos. No hace demasiado estuve también en las fiestas de San Antolín y casualmente también compartí escenario con un ya gran amigo y una gran voz a la que van a volver a escuchar en esta, su tierra que está en fiestas. Él es Juan Carlos Vega. Pido un fuerte aplauso para Juan Carlos Vega. Querido compañero y amigo, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ha llegado, ha llegado este momento! Buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Hemos agradecido al Ayuntamiento, a Producciones Infinity, Juan Carlos, el que muchos palentinos, zamoranos y de cualquier otro punto que estén aquí para escucharte, disfruten. Porque Juan Carlos es una persona que, aparte de tener un pedazo de voz increíble, porque la tiene... ¡Uf! Oye, esto es... No se nos ve nada. Es una locura. Tú cada vez que cantas tienes... Con el humo. Este humo, madre mía. Pero que también él es todo corazón, es un grande de verdad y transmite y es un pedazo de artista. Yo le quiero, no, le adoro. Así que para mí es un honor. Y para mí un orgullo que me presentes tú. Todos sabéis quién es. Le vamos a dar un aplauso a Cristina Camel. Un fuerte aplauso, sí señor. Señor, la cara de Castilla y León que vemos todos los días. Y que comenzamos el lunes. Castilla y León comienza su magasín el próximo lunes, cuatro y media de la tarde. Hago ahí mi cuñita para que no se lo pierdan. Y bueno, Juan Carlos, que lo he dicho, que vas a amenizar a todos, los palentinos y a todos los que están aquí en estas fiestas de San Antolín. Que des todo lo que tú das cada vez que te enfrentas a un escenario. Y hablar también de una compañera con la que vas a compartir. Claro, tenemos una voz de aquí, de la tierra. Sí, sí, una palentina que tiene una veteranía y unas raíces y unos orígenes. Una gran voz que aunque yo cante primero y luego vaya a ella, le vamos a hacer que salga y le vamos a dar un fuerte aplauso. Por favor, un fuerte aplauso para la fémina, para la voz. Lourdes Baena, fuerte ese aplauso. Mar, fuerte ese aplauso. Que es paisana, que es paisana vuestra. Mirad que grande. Palentina. Ponte lejos, ponte lejos, que eres muy alta. Por eso la dejamos que se ponga en el medio. Lourdes, que también, te coge el micrófono de Juan Carlos, que decimos que eres de la tierra, que lo llevas en la sangre, que tu abuelo, tu tío... Los mielgos. Los mielgos, los mielgos. Los mergos. Tú de los mergos nada, ¿no? Tú por otro lado. No, no, yo de los melgos, lo que he cogido es la pasión y el amor por la música y a partir de ahí ya sabes, todo seguido, como el paso doble, todo seguido. Bueno, has estado en grupos, en orquestas, ahora estás en solitario, tú sola, comiéndote todo y derrochando buen hacer. Que sea esta noche tan preciosa como todas las que te esperan. Buenas noches. Lourdes, gracias. Gracias, Cristina. Juan Carlos, te quiero. Nos vemos pronto. Un besazo a todos. Felicidades a todos los palentinos. Cuando quieras. A ver, ese aplauso fuerte, ¡Valencia! 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 Soy de aquellos que sueñan con la libertad, habitan de un guerrero que no tiene más, soy de aquellos que viven buscando un lugar, soy hijo de un tiempo que no tiene más. Y me gustan las mentes que son de verdad, soy hijo de poeta, soy hijo de poeta, soy hijo de poeta, soy hijo de poeta, soy cantor de silencios que no vive en paz, que resulte ser español donde va. A ver quién se la sabe, ¡Venga! 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 Si me hagas la vida agradable, ¿cómo? Si me pides, sí señor, solo te pido, solo te pido, si me hagas la vida agradable, si me pides vivirla pormigo. No voy a pedirte que seas perfecta, ni que por mi cambies tu forma de ser, pero sí que pongas tu grano de arena, para que lo nuestro nos pueda ir bien. Sé que no es sencillo vivir en pareja, eso significa perder libertad, pero no me importa si gano las cosas, solamente me las puedes dar. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla pormigo. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla pormigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte, si por mi camino tú quieres venir. Un montón de sueños, un montón de sueños, para ilusionarte, todo lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido, a ver cómo dice, solo, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla pormigo. Solo te pido, solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla pormigo. ¡Oye! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me tenéis que ayudar un poco, tenéis que cantar conmigo, tenéis que participar. Yo soy zamorano. Zamora, Palencia, parecido, parecido. Somos gente muy simpática y que nos gusta mucho cantar. Y a mí me dijeron, tú no puedes pasar por Palencia sin cantar una canción de Manolo Escobar. Posala, Manolo Escobar, el solo te pido. Antes de seguir, antes de seguir, bueno, dar las gracias a todo el mundo que ha venido a verme. Pero en especial a una amiga de aquí de Palencia, a la que yo quiero mucho. Y que por el nombre que voy a decir seguro que la conocéis todos. No ponéis cara, pero a ella y a todo el grupo de Gimnasio Cronos, que son mis amigos de aquí. Vamos a darle un aplauso de aquí de Palencia. Que ha sido con la primera persona que yo he empezado a conocer Palencia. Muchas gracias. Y a la gente de Zamora, bueno, a todo el mundo. Pero a todos los de Palencia que estáis aquí llenando la plaza. Vamos a seguir con una canción que suena así. ¡Arriba las palmas, venga! Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da. Dos manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da. La oscuridad sin ti solo en la noche y el silencio de la amarga soledad. ¡A ver el miedo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo dice! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Preparado! ¡Arriba! Volver a empezar, deseo contigo o sin ti. Volver a empezar, oh, oh, deseo de nuevo estoy aquí. Volver a empezar, oh, 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 deseo de nuevo estoy aquí. Hoy se pinta el día de colores, me levanto lleno de alegría y miles de promesas sin cumplir. Ya ves, pero mira, sigo estando aquí. Es la hora de cambiar de aire, volverme loco por primera vez. Yo sé que algunas cosas hiciste mal, pero deja de afrontar en mi ayer. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo dice! Volver a empezar. ¡Arriba las bolas! Deseo contigo o sin ti. Volver a empezar, oh, 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 deseo de nuevo estoy aquí. Volver a empezar. Deseo contigo o sin ti. Volver a empezar, oh, 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 deseo de nuevo estoy aquí. ¡Sí, señor! Volver a empezar, oh, 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 deseo de nuevo estoy aquí. ¡Arriba las bolas, Valencia! Volver a empezar, oh, 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 deseo de nuevo estoy aquí. ¡Volver a empezar! ¡Volver a empezar, oh, 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 deseo de nuevo estoy aquí! ¡Ahí está! Muchas gracias. Bueno, vamos a relajarnos un poco, ¿no? Vamos a hacer algo romántico. Que nos gusta mucho también una cosa romántica. ¿O no nos gusta lo romántico? Claro. ¿A quién no le gusta que su marido o su mujer llegue a casa y le diga, hola, cariño, tengo ganas de ti. ¿A quién no le gusta? A todo el mundo, claro. Pues eso es lo que dice esta canción. Hoy tengo ganas de ti. Fue este ave de paso y no sé qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura de amor Más que mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo A ver ahora Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche mi sonido de amor ¿Dónde te soñes para llenarte de mí? Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas feliz y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti